Bienvenidos amigos a otro video mas de El Transportista que espero que les haya encantado el primero De verdad muchas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño que les estan dando a estos videos Sin ustedes nada de esto seria posible asi que vamos a comenzar Aqui tengo mi nueva camioneta que es una BMW X6M Que esta super genial, ahorita se las voy a mostrar a detalle Vean esta, vean esta hermosura La compre con el dinero que ganamos para seguir trabajando Y la verdad van a salir videos bastante buenos Asi que vamos rapidamente a la locacion donde se nos esta solicitando para seguir con esos trabajos De verdad amigos muchas gracias por todos los comentarios que estan dejando en los videos Todos los likes que dejan sin ustedes esto como les comento no seria absolutamente posible Entonces de verdad muchas gracias, no me canso de darles las gracias de verdad Entonces vamos rapidamente a la ubicacion, al lugar donde nos encontramos Perfecto ya estoy llegando al lugar de los hechos, al lugar donde se inician los trabajos Perfecto amigos ya estamos en la ubicacion, a ver tenemos bastante dinero Entonces vamos a comprar En la J Ok Supuestamente ya ahorita van a aparecer Aqui esta el equipo Que son los mejores supuestamente Es el elite de las misiones Entonces al parecer Ok, traen buenas armas Traen muy 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 buenas armas Voy a proceder aqui rapidamente A iniciar la misión Como pueden ver ya tenemos otras Entonces vamos a seleccionar Esta muy cleanly No se muy bien que sea Pero el dinero a ganar son 88 mil dolares amigos De contrato Vamos a seleccionarlo Aceptar Ok, tenemos el contrato Ve al destino No se que vaya a salir esto Acabo de recibir un chaleco antibalas Vamos por la camioneta rapidamente Y mi equipo se encuentra en la ubicacion de Y mi equipo Ok, ese carro no lo necesito yo Lo que si voy a necesitar es mi equipo Que no lo encuentro amigos No me digas que me lo quitaron No manches, acabo de pagar un buen de dinero Vamos a contratarlo nuevamente Ahi esta, otros 40 mil dolares No importa Bueno, si importa Porque ya gastamos 80 mil No manches Me acabo de gastar 80 mil dolares Y me voy a ganar 88 mil nada mas Bueno, no importa, no importa Mientras salga todo bien Y salga divertido Eso es lo importante Vamos a hacer este trabajo amigos Vamos a hacerlo completamente decente Todo bien Vean, aquí viene el equipo Estas personas parecen japonesas Parecen chinos Entonces Esto puede salir peligroso amigos El trabajo del día de hoy Oh, no manches ¿La choqué? No, no, todo bien Todo bien Por cierto amigos Déjame un comentario De que auto te gustaría Que saliera para el próximo video Esportista Así que déjame en los comentarios Para ver cual es el auto Como mas acá llamativo Para seleccionarlo Y si es elegido Aparecerás con un saludo Aquí en el video Porque mucha gente Últimamente ha visto Oye Edgar Mándame saludos Entonces Ahora Deja un vehículo Y si ganas Con eso vas a aparecer en el video Vamos aquí A ver Observar A donde nos están mandando amigos Vean esta hermosura de camioneta Todo tranquilo Espero que mis compañeros Se Se Abstengan No disparen Que sean Inteligentes Vean el destino Ok Ok Veo muchos puntos rojos Dice que acabe con todos Ok amigos A ver Vamos a ir a una locación Donde podamos dejar El vehículo de huida Que es esta camioneta Ok Uy si lo choque Vean No lo había visto Vamos Oh No Oh no 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 Vienen Vienen Se aproxima Se aproxima una camioneta No manches No manches No manches No manches No manches Ok Ok Como somos acá Equipo profesional Tenemos lanzacohetes Tenemos de todo Trabajamos profesionalmente amigos Ok Me esta disparando Me esta disparando Uno Ok Vámonos 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 Rápido 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 Está listo El trabajo Amigos 88 mil Dólares Directos A la cuenta bancaria Que se encuentran En el garage Por si no han ido a ver El primer video Acabamos de tirar una puerta Si no han ido a ver El primer video Tienen que ir a verlo Para que entiendan Por que les digo Lo del garage Por aquí va a estar apareciendo El video O el link En la descripción O en los comentarios Ahí va a estar el link Para que vayan a verlo Y simplemente le dan click Y listo amigos Vamos Vamos Porque a veces Se me olvidó ponerlo Por aquí Pero ya Todo bien No manches Voy a estar nervioso Vean Acabo de chocar la camioneta Es que luego Nos mandan gente amigos Nos mandan gente Que terminen con nosotros Vamos Vámonos 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 Tenemos la camioneta Ya Muy dañada Completamente Ya la voy a cuidar más Ya la voy a cuidar Corre 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 Va a explotar esto Va a explotar No Vámonos Vámonos No manches No manches No manches Corran 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 No No Murieron todos Ok Vamos a recoger Los 88 mil Dólares Que hemos ganado Mucha gente me ha dicho Oye Edgar No manches Por que los videos Están cortitos Amigos El video dura Casi media hora Casi siempre Los videos Que grabo Duran alrededor De media hora Vamos aquí A meternos Rápidamente Ahora no nos mandaron La policía Aquí están los paquetes Vean De 22 mil dólares Cada uno Eran 4 Listo amigos 88 mil dólares En la bolsa Vamos a ir a modificar Esta camioneta Rápidamente Ya que la necesitamos Para más trabajos Que ahorita vamos a volver Si les comento Los videos Durán alrededor De media hora Pero en cortes En cosas por el estilo Que no son como muy interesantes Que quito El video se hace de 10 15 minutos Amigos Entonces por eso Es que a veces Los videos son así De cortitos Pero muy llenos De acción Eso es lo que Yo quiero que vean Ustedes Que los videos Son bastante chidos Y no les pongan Como trayectos De 10 minutos Que no tienen Nada de acción No se si me explico Por eso es que Los videos de este canal A veces son muy cortitos Porque simplemente agarro Lo más importante Vámonos Amigos Ya la tenemos Vámonos de aquí Rápido 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 Y vamos A la siguiente ubicación A hacer más misiones De este tipo En el video anterior Solamente subí Una misión Pero porque tuvimos Una persecución Policial Bastante larga El día de hoy Pues no nos persiguió La policía Porque creo que lo hicimos Más discreto Más serio Entonces ha llegado El momento de hacer Otra misión Para ver que tal sale Eh A ver esta camioneta Suena a silberado Que modelo silberado Ha de ser como La 2006 2007 Más o menos Está buena Está buena Está buena Es que metí Algunos carros Amigos Unos Un pequeño Mod Pequeño De carros De un grupo De carros Entonces no sé Muy bien Cuál extraía Y todo Ahorita es lo que Ando investigando Es lo que ando viendo Vámonos Vámonos Que las misiones Están a todo Dar el día de hoy Vean la camioneta Está hasta un mucho Más rápido Todavía Ya llegué Vámonos Nos bajamos todos A ver cuántos quedan Queda uno Ok Atrás Los ejecutivos Si claro Cómo no Ok Tenemos otra limpieza Por 120 120 mil dólares Amigos A ver Mob clean Son 94 mil dólares Vamos a hacer Otro Por 120 mil Dólares Aceptar Vámonos Vámonos rápido A hacer esto Vámonos Ricky No manches No manches amigos Creo que es el mismo lugar Ahorita vamos a investigarlo Ok Mi equipo solamente sirve Para una misión Ahorita lo que tengo que hacer Es a contratar más Entonces J Son 40 mil dólares Ahorita van a salir por ahí Son 40 mil dólares Nos van a pagar 120 Sobran 6 Vamos a tener una ganancia De 80 mil dólares Amigos Para el próximo video Ya comprar un nuevo vehículo Así que déjenme en los comentarios ¿Cuál sería el más apropiado Para el siguiente episodio? Vi que muchos me dejaron Nuevos nombres Para la serie Como El vendedor Eh ¿Cuál otro me dejaron? Ah Vi varios nombres amigos Pero ahorita no recuerdo Exactamente Cuáles eran Pero Procidamos Procidamos Nos vamos a quedar Por un momento Con este nombre Para ver Que tal Que tal Pega Y si ya veo Que no Como que Dicen Eh No No tanto Pero Entonces lo cambiamos Para que vean Que esta es una serie Bastante cool Y por cierto amigos Comparten mucho estos videos Ya que cada vez Que comparten un video Llegan alrededor de 100 personas Nuevas 50 Entonces De verdad Muchas gracias a todos Que lo comparten Ok Es donde mismo Como que son Problemas Eh Entre las pandillas Estamos llegando Pero ahora vamos a buscar Otra ubicación amigos Ok Estamos en el destino Los tenemos a todos Los tenemos chaval Ok Nos bajamos Todos Vámonos 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 a trabajar Ok amigos Contrate al mejor equipo Al mejor equipo No 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 Vamos 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 No No puedo subir por aquí No puedo subir por aquí Ok Tenemos los 120 mil dólares Vámonos 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 Perfecto Ya se subieron todos Vámonos Vámonos Qué Cuatro estrellas No manches No 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 Si ahorita lo acabamos de hacer Y salió todo perfecto Vámonos No 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 La poli La poli La poli No 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 Cuatro estrellas No puede ser Amigos No puede ser Bueno Vamos a ver qué tal sale esto Espero escapar de este problema No manches El helicóptero Nos está haciendo garras Vámonos Fuga Está toda destruida Bueno Casi toda destruida No Qué 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 Cuándo salió esa patrulla No la vi No 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 Vamos a escapar Vamos a escapar Yo lo sé amigos Confíen en mí La camioneta está muy dañada Está muy dañada Viene la poli Viene la poli Yo digo que sí la vamos a lograr No lo sé Aquí sigo Aquí sigo amigos Solamente que me estoy concentrando En acabar con este Con este helicóptero Repito repito Persecución del helicóptero Necesito refuerzos Ah no Esperen No soy policía No manches Que nos hagan el favor No Viene 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 Voy a ver si puedo llegar al helicóptero Voy a ver si puedo llegar al helicóptero Amigos Robarme un helicóptero Y escapar de aquí Ah ok No 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 Si es cierto Si es cierto Vamos 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 En el garage En la zona En la casa roja Que así le vamos a llamar Al punto de extracción Hay un helicóptero Pero por aquí estamos Por el helipuerto muy cortito Entonces vamos a ver si podemos robarnos uno Ocupo cruzar Ocupo cruzar No manches amigos No manches Oh Oh Se cayó una del FBI No manches Ok Hicieron un retén aquí Vean Vean el retén Cuatro patrullas Mi vida está a la mitad Esto Si es trabajo peligroso amigos Esto se está saliendo de control Se está haciendo de noche Para acabarla Vamos Tendré que llegar al aeropuerto Entonces amigos El helicóptero estaba cerrado Que por aquí debe haber una puerta ¿No? Vamos Vamos Ábrete ¿Puedo ¿Puedo entrar por aquí? ¿Puedo entrar? Ah No No puedo entrar A ver Debo tenerse cuatro amigos Para poder romper la valla Ahí está Ahí está Vamos a ver si la rompe No No la rompe ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Ok Espero me abran la puerta Espero me abran la puerta Bueno compañeros ¿Qué les puedo contar ¿Qué les puedo contar? Perdimos los 120 mil dólares La camioneta El equipo Pero aún tenemos dinero Para hacer otras misiones Comprar otra camioneta Así que déjame en los comentarios Porque hasta aquí voy a finalizar Este video Que espero que te haya encantado Que te haya gustado mucho Si es así ya sabes Compártelo Suscríbete Deja un gran comentario De que te pareció este video De las cosas que te pregunté anteriormente Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Chao De las cosas que queren ¡Gracias!